Bien, elecciones en Alemania, ¿qué significa eso? ¿Significa que debemos preocuparnos? Sí. ¿Significa que es un signo de los tiempos? También. Pero sobre todo las elecciones de Alemania, que tuvieron en los estados de Turinja y de Sajoña este último domingo, arrojan resultados más que interesantes. En efecto, en Turinja vemos que Alternativa para Alemania, que es un partido de extrema derecha, y bueno, no sé si saben qué extrema derecha en Alemania significa nazi, llegó primero con 32,4% de los votos. En otra región que se votaba este domingo, en Sajoña, una región estelar en cualquier tipo de conflicto europeo, llega primero la CDU, que vienen a ser los que eran socialcristianos, que ahora son liberales de derecha, llega primero con 31,8% de los votos, pero Alternativa para Alemania llega con 30,7%. Entonces, ¿qué podemos ver por la internet? Podemos ver que los dirigentes de Alternativa para Alemania están felices y contentos. Alternativa para Alemania dejó de ser una mala palabra. La extrema derecha ha vuelto, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ha vuelto a emplazarse en el paseo político alemán, y más allá de eso, es una cuestión que podemos decir que tiene algún impacto internacional. Veamos, por ejemplo, una de sus principales líderes, Alice Weindel. Alice Weindel se reconoce lesbiana, tiene una pareja de Sri Lanka, es decir, un país lejano, de Alemania al menos. Y de toda su carrera dentro de lo que fue la CDU, el Partido Cristiano de Derecha, sin embargo, defiende una posición anti-inmigrantes, defiende una posición anti-europea, y defiende una posición contra el casamiento de las personas del mismo sexo. Pero, raro, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, en Argentina estamos acostumbrados a eso. Recordemos también que esta persona es miembro de la Fundación Friedrich von Hayek, y defiende una concepción monetarista, lo que lamenta que Alemania tenga que hacerse cargo de los pobres y de los inmigrantes. Y ha declarado también que su partido, el Alternativo para Alemania, es el último partido cristiano que existe. Dejemos ahí a Alice Weindel, que evidentemente merece el tratamiento de nuestro querido amigo Sigmund Freud. Pero bueno, tenemos a otro, que tiene un nombre típicamente alemán, Tino Chupala. Tino Chupala es también un empresario, y es uno de los capos de la Alternativa para Alemania, que entró primero en el social cristianismo de la CDU, pero luego fue atraído rápidamente por las sirenas de Steve Bannon. ¿Te ubican a Steve Bannon? Sí, es el secretario general de esta internacional negra, de esta internacional fascista o nazi, o como quieran llamarle, o libertaria, que se yergue hoy sobre el mundo. Bueno, en realidad, este seguidor de Steve Bannon pide que se moderen a sus militantes en usar un vocabulario demasiado nazi, por ejemplo, el Unfallkung, es transformación éctica en alemán, porque no todos hablamos alemán, para referirse a la inmigración, es decir, son no alemanes y hay que echarlos. Bueno, de ahí a la pureza racial, hay un paso, que la Alternativa para Alemania no tiene ningún problema en superar. Después tenemos a otro gran líder de Alternativa para Alemania, conózcanlo, se llama Brandt Luque, y nada más que verlo, parece un militante de mi ley, hecho y derecho. Por supuesto, hizo más o menos todo el curso honorum, que hacen las personas de extrema derecha, diciendo que son liberales, que son conservadores, pero sí, trabajó para el Banco Mundial. Interesante, las tres personas más importantes de la Alternativa para Alemania son personas ligadas íntimamente a los Estados Unidos. Caramba, qué coincidencia. Y con eso, han logrado ganar en la región de Turinja, donde todos los demás partidos dijeron que no iban a hacer alianza con ellos, y han salido segundos en la región de Sajonia, donde todos los demás partidos dijeron que no había que hacer alianza con ellos. Mi pregunta es, ¿hay que hacer, hay que impedir a la extrema derecha que llegue al poder o hay que dejarla hacer? Bueno, en Argentina ya elegimos, la extrema derecha ya está en el poder y ya vemos cómo funciona. Frente a ellos, frente a todas estas personas, hay, sin embargo, un fenómeno político extraño y sin embargo contemporáneo. Hablo de la liga a favor de Sarah Wagenknecht o de algún modo la Bundes Sarah Wagenknecht que obtuvo, es decir, una liga, voten por mí, básicamente, pero esta señora en la selección de Turinja obtuvo el 15,6%, llegó tercera, y en la selección de Sajonia también llegó tercera con el 12%. Pero lo interesante es que esta persona es de izquierda, muy de izquierda, de extrema izquierda. De hecho, la única mácula que se puede decir sobre su currículum marxista-linista es que dice que hay que regular un poco más la inmigración. Pero por el resto, ha sido una profunda crítica de las políticas de Die Linke, que fue el desprendimiento del Partido Socialdemócrata alemán, el desprendimiento más de izquierda, y esta es el desprendimiento de desprendimiento. Lo que pasa es que esta señora, Sarah, le gana a Die Linke, el partido de izquierda, al SPD, el Partido Socialdemócrata que queda reducido a la nada, y tiene algunas cuestiones para decir en cuanto a lo que tiene que ser la ruptura con el capitalismo. Sí, por supuesto, no le importa mucho el lenguaje inclusivo y la lucha ambientalista porque cree que hay que discutir primero los problemas económicos y sociales más relevantes, dijimos que tienen el temita de la inmigración, pero sostiene que hay que parar la entrega de armamento ucrania y negociar la paz con Rusia. En eso es una buena seguidora de Bismarck, ese canciller alemán que siempre dijo que jamás Alemania tenía que hacer la guerra con Rusia. La otra cuestión es que esta Sarah es la hija de un alemán y de un inmigrante iranín, con lo cual la hace un poquito más receptiva a determinados temas, quizás. También la esposa de Oscar Lafontaine que es justamente el fundador de Die Linke, el partido de izquierda. Yo me pregunto y le pregunto a los oyentes, si recordamos aquella vieja teorización del judío de Treveris, ese que se llamaba el moro para no decirle al negro, quiero decir nuestro querido amigo y compañero Karl Marx, que sostenía que los modos de producción tenían que ver con las relaciones de producción que eso formaba la infraestructura y que luego hubiera una superestructura ideológica, jurídica, pensada, que respondía a lo que era la infraestructura. ahora, siguiendo a Marx, cuando hay cambios en el modo de producción y en la relación de producción, tiene que haber cambios en la superestructura. Y hoy que vivimos en una sociedad digital, o supuestamente que lo digital empieza a complementar al sistema capitalista en todos los modos de explotación anteriores que siguen vigentes, digo bien, siguen vigentes, esta cuestión de lo digital de ser un siervo de Rappi o pertenecer a la gleba de algún tecnofeudalismo, esta persona Sara me parece interesante porque se plantea sobre el extremo que crea la política de plataformas. Veamos bien, Twitter xTwitter solo plantea extremos y solo plantea un extremo en la extrema derecha, pero ¿qué pasa si hay una persona como esta Sara Wagenknecht que se plantea el extremo izquierdo y que eso está todo mal y hay que cambiar todo, ¿no sería una buena idea para el peronismo que está buscando un millón de firmas para bajar este supuestamente el temite de las jubilaciones? es decir, si estamos en un modo de producción cuyas relaciones de producción están basados en los extremos, el capitalismo digital que prima ahora con los Zuckerberg, los besos, los besos con Z, no besos, que le miraría con gusto, no a besos sino a usted, sino a los besos, los Bill Gates, etc. en ese contexto de polarización total donde ya no hay más avenida del medio ni masas ni albertos ni tibios que los vomita Dios, ¿no es el tiempo para nosotros también plantearnos una alternativa que sea realmente superadora frente al fascismo berreta de Milley? ¿no es tiempo de dejar de negociar con Milley para votarla en contra a todas y cada una de las cosas que haga y promover el juicio político? Ah no, porque le hacemos el juego a Macri y después viene Villarruel que supuestamente es peor que Milley. No, 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 no se equivoquen. Villarruel es la muerte, Milley es el dinero que son lo mismo. Deshagámonos de Milley y después veremos qué hacemos con Villarruel. Los votos en una nos pueden servir para la otra. Entonces, en esta cuestión en la cual el campo de lo pensado está marcado por lo digital de modo indefectible porque son los modos de producción y las relaciones de producción tratemos que al menos la superestructura deje de ser tan superestructural y llenemos un poquito a animar al pueblo argentino en pos de un cambio. De un cambio positivo tal como Sarah Wagenknecht trata de hacer en Alemania con lo que puede sola sí pero en Argentina sabemos que las mujeres aunque estén solas pueden hacer cosas grandes grandísimas cosas tanto que a veces algunos canallas intentan matar a nuestras mujeres lo han hecho muchas veces no les salió la última bueno que no les salga nunca más muchas gracias 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 Gracias.